Va a venir el envío desde la izquierda, allí está, se eleva, cabecea la pelota, no le da del todo bien aunque le da muy buena dirección. La pelota pica y después de que Navarro Montoya había dudado, se mete en el fondo del arco. Y digo después de la duda de Navarro Montoya que ustedes no pudieron observar, pero que seguramente tendrá la oportunidad de hacerlo ahora, siguiendo atentamente los movimientos del arquero, que da dos o tres pasos hacia adelante como para salir, después retrocede, lo toma caminando, allí va Navarro Montoya, se queda, retrocede, cuando está retrocediendo la pelota que pica y él que no puede ni siquiera alcanzar a rozar. Se le ha puesto un a cero gimnasia y Boca comenzó a reaccionar, comenzó a crear situaciones de riesgo.